Mis chicas, hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo uno de los videos que más les gustan a ustedes y es un haul de SHEIN. Recuerden que todos los links de todas las prendas van a estar apareciendo ya sea en comentarios, en la cajita de información, en algún lado de este video va a estar apareciendo todos esos links. Además, chicas, está de más decirles que tenemos un código de descuento el cual va a estar apareciendo en pantalla. Utilícenlo. Yo no me gano nada, al contrario, bueno, sí me gano. Me gano que ustedes ahorren unas pesetillas en la ropa. Y chicas, el día de hoy estoy súper contenta porque tengo ropa para mí, pero es la primera vez que estuve pidiendo ropa para bebé. Yo ya me había percatado de que SHEIN estaba trayendo ropa de bebé, de niños, pero pues obviamente no lo veía necesario pedir, pero ahora sí, chicas, y me morí. De verdad que la sección de niños, la sección de bebés, está tan, tan, tan preciosa y yo dije, no, yo tengo que pedir para ver la calidad de la ropa, para ver qué tal viene. Y estoy muerta, estoy muerta, necesito que ustedes vean eso, así que vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es que aquí tengo las prendas, chicas, porque luego me canso de estar moviéndome para allá, para acá, para allá, para acá. ¡Ay, no! Les muestro esta blusita, es talla S, chicas. Fíjense que está muy linda, está muy bonita, pero lo que sí no me encanta es la tela. No porque esté fea, sino porque a mí casi no me gusta. Esta es de seda y, pues, no sé, siento como que se pegó mucho al cuerpo. Les digo, la blusa está muy bonita. Si a ustedes no les molesta la tela, no veo qué, pero le podría poner. En las mangas trae un poco de resorte. Esto a veces es un poquito incómodo, chicas, aunque el resorte en esta ocasión no se siente duro, pero hay veces que viene muy, muy, muy duro, muy estático y de repente como que sí llega a calar. Pero bueno, ya ustedes estarán viendo en pantalla si me caló, si no me caló. Recuerden que si les hago así es porque la prenda me gustó. Si les hago así es porque más o menos me gustó. Y si de plano les hago hacia abajo los deditos es que no se las estoy recomendando. A este punto yo no me he medido en ninguna de las prendas. Es por eso que en el video, pues, ya les hago yo así, así o así, ¿vale? Olvide decirles que esta blusita es talla S, pero sí viene bastante amplia. También pedí esta blusita, chicas. Esta es talla M, es tela de camiseta. Me encanta el color y me encanta lo fresca que es. Eso sí, se transparenta un poquitito, si se alcanza a ver lo que está del otro lado. Híjole, chicas, la blusa está bonita, pero sí hay algo que le pongo, es el cuello. O sea, hay algo que le pongo, le pongo un pero. Y es el cuello. El cuello viene, si se dan cuenta, como cuando tu blusa está ya muy, muy usada, muy metida a la lavadora. O sea, que ya está muy viejita y esto no me gusta. O sea, esto hace como que abarata la prenda. No sé, siento que esta pudiera dar el gatazo, pero no me encanta tanto. Me gusta como el estilo y todo, pero no me gusta la cuestión del cuello, chicas. Si hubiera traído el cuello bien formadito, con costura y todo, creo que me hubiera encantado y los hubiera dicho, comprenla. Pero, sinceramente, el cuello no me gusta. También pedí esta playerita, chicas. Ustedes saben que yo soy amante de esas playeras. Esta es en talla large. Es de esas telas que son entre tipo camiseta y spandex, porque se llega a estirar. O sea, tiene cierto stretch. Y dice mom en la parte de enfrente. Ya tengo una que también dice mamá o mamá, no me acuerdo. Y me encantó. Aquí también tengo otra blusita, que son las que a mí me sacan de apuros, chicas, para cualquier salidita que tenemos. Que ahorita no es como que estemos saliendo tanto, ¿verdad? Pero si vamos con mi cuñada, si vamos a la tienda. Cualquier mandado que tenemos, son estas blusitas que me gusta utilizar. Dice, Be your own kind of beautiful. O sea, no, beauty. Ya. Que seas tu propio tipo de belleza. Esta es una talla M, chicas. Y si viene un poquito grandecita, miren, para que vean, está un poco amplia. La tela está muy bonita y es súper fresca. Casi siempre, chicas, estas blusitas, la verdad es que vienen de muy buena calidad. No es la primera vez que pido y he pedido en cientos, cientos, cientos de ocasiones este tipo de blusitas. Mis chicas, me tengo, estaba así como sentada, pero ustedes me entenderán, me canso un chorro y de repente se me va el aire, ¿eh? Entonces, perdónenme si me miran toda así, hacia atrás, pero es que si no me hago hacia atrás, no termino este video. Compréndanme. La siguiente prenda que les voy a mostrar, chicas, es en talla M y es una blusita que es para embarazadas. Vean, vienen bien, bien, bien amplias. Es una tela súper fresca. Esta también es, es que no está, no es seda, no sé cómo se llama esta, pero es esa que hace ñinqui, 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 si le hacen así. Y es muy, muy, muy fresca. Eso sí, chicas, tomen en cuenta que está un poquito transparente para que, pues si quieren, se pongan algo debajo. A mí no me molesta en lo absoluto cuando es este tipo de blusitas. Se me hace súper bonita, se me hace muy, muy femenina, no sé. Me gusta como trae la manguita, aunque me acabo de percatar que aquí en la manga no trae elástico, sino que es así. O sea, ya está hecho. Y ustedes saben, o sea, yo soy de bracito gordito y de repente esto no me ayuda tanto a mí. Pero bueno, ya ustedes lo estarán viendo en pantalla. Ojalá que no me apriete, porque de verdad sí me gustó la blusita. Esta otra, chicas, es morada y para empezar me encanta cómo está el frente. Me fascina el surcido que trae, me encanta el color, me encanta como todo el estilo. Además, en la parte de atrás hay este elástico que de verdad ayuda muchísimo y es tan, tan cómodo, chicas. Esta es talla L, si no me equivoco, déjenme les confirmo. Así es, es talla L, viene en el estilo peplum, que eso nos ayuda a nosotros para nuestra pancita y para estar más a gusto. Esta me muero por ponérmela. Le queda al maquillaje que traigo a los ojos en este momento. Que por cierto, lo más seguro es que para este momento ya esté este tutorial de maquillaje que traigo puesto. Así que vayan a buscarlo ya sea en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube. Y seguimos con esta blusita, es talla M, chicas. Y ¡ah! Se me fue hacia abajo. Esta trae estos, estos elásticos en la parte, en los laterales de la blusa que también ayuda mucho a la pancita para que se vaya como entre más te va creciendo, pues se va estirando y te va quedando. O sea, no la puedes, no nada más la usas un mes, sino que la puedes utilizar más meses. Me encantó, se me hace súper práctica, muy bonita. La tela es bien, bien fresca y se estira. Eso sí, también se transparenta un poquitito, pero no es algo que me moleste. Después, tenemos esta blusita, chicas. Esta es azul en talla S y para ser S se me hace demasiado grande, vean. Pero es S de maternidad, entonces, si algo que he notado es que, pues por la panza vienen un poquito más grandes. Y déjenme les cuento que yo tengo así como que un problemita visual en este momento. No me acostumbro a la ropa de embarazada, así que cuando veo yo una prenda como estas, pues para mí, ante mis ojos, se me hace demasiado grande, pero cuando me la pongo ya de repente digo, ay, Yoshi, me no te queda tan grande. Algunas sí, algunas no. Y es que mi bronca es, chicas, es que la parte de arriba no la tengo tan grande, así que la mayoría de las veces la ropa viene grande pues pareja. Miren, por ejemplo, esto a mí se me hace grande, o sea, yo no tengo tan, tan grande la espalda, pero bueno, ya eso lo veremos una vez que me lo prueben. Les vuelvo a repetir, talla S, está muy, muy linda la blusa, me gustó. Otra playerita que, ay, estoy muy contenta que me haya llegado porque esta ya la quería desde hace varios meses y siempre estaba como sold out y esta vez ya, ya me llegó y es esta de mis elefantitos. Vean qué bonita, esta es súper sencilla, yo sé que no tiene nada así como que espectacular, pero a veces entre más sencillo, más bonito. Bueno, eso es lo que yo pienso y la verdad me gustó muchísimo. Esta es talla, chicas, déjenme les digo, déjenme les digo porque esta sí, no me acuerdo en qué talla la pedí. Esta es talla L, ajá, es talla large, se siente, es delgadita la tela pero se siente tan a gusto, se siente así bien fresquita y como ahorita sí está haciendo calor, chicas, jule, creo que esto me va a servir muchísimo. Esta blusita, chicas, es igual al azul para enseñar esta ya ese también pero la estuve pidiendo en rosa y es que vean qué hermoso. La tonalidad está muy linda, es de ese rosa súper encendido. La tela, chicas, estoy impresionada porque de verdad es gruesa, o sea, se siente como la calidad, si saben. Oigan, yo enseñando todo ahí qué oso. Esta blusita que traigo también es de Shein, chicas, pero esta sí me quedó grande, creo que es talla L y es muy amplia de la panza y demás pero les digo, este es mi problema, yo soy chiquita de aquí entonces pues me queda, me quedó grande pero está muy linda. Les digo, esta también es igual al estilo anterior en otra tonalidad. Esta blusita, chicas, creo que ya la había pedido pero en amarillo y lastimosamente, a ver, déjenme ver, esta la pedí en ese, probablemente esta sí me vaya a quedar, vean, porque la otra sí la encargué más grande y no, o sea, ni de chiste, me quedó, me quedaba muy muy grande pero esta, ay, me encanta el rojo, me encanta, vean cómo resalta mi piel morena, pasión, me gustó mucho, chicas, y se estiró un poquitito lo cual la hace un poco más cómoda. Otra blusita que estuve pidiendo fue esta, toda leopardada, bueno, no es de leopardo, ¿verdad? Déjenme le busco la talla, es que play se me olvida, es talla M, les digo, se me olvida porque este pedido lo encargué hace como una semana y tantas cosas que traigo en mi cabeza y tantas cosas que hago de repente no me acuerdo, está preciosa la blusa, chicas, está preciosa, aunque no estamos en temporada de estas tonalidades, yo la sigo utilizando todo el año porque es un gusto muy personal, me gustan mucho estas tonalidades en la ropa, cuando se llega el otoño soy la mujer más feliz del mundo y me vuelvo loca pidiendo ropa de este color, les digo, a mí no me importa en qué temporada estemos, yo sigo pidiendo ropa de este color, me fascina, me gusta mucho todo el estilo de la blusa, si se fijan, casi todas las blusas traen así como que la misma tendencia, así que, pero todo es para la pancita, aquí tengo otra blusita, chicas, esta es talla S, es igual a la roja, miren, que les enseñé, nada más que esta es en verde, está súper bonita, me encantan los detalles de los botones en frente, ay no, de verdad, estoy haciendo changuitos de que sí me quede bien, de que me quede bien de la cintura, de lo como, de lo ancho de mi espalda porque está muy bonita, ah, se cayó, otra blusita que estuve pidiendo es esta en talla M, la miro un poquito grande, chicas, la miro un poquitín grande, de la, o sea, de la panza probablemente me quede muy a gusto, pero no sé, siento que probablemente muchas me van a decir, Yoshi, pero guárdalas porque esas te van a servir en unos meses y demás, probablemente algunas sí las guarde, otras no, recuerden que casi todo lo que no me llega a quedar y así, o lo regalo, o lo ponemos en push mark, que les voy a poner mi usuario en alguna parte de la pantalla o en algún lugar va a aparecer mi usuario de push mark porque de repente subo cositas así a mi closet y las vendo y las vendo súper baratas, de verdad, es nada más para no tenerlo ahí, pues ahí almacenado porque luego voy acumulando demasiada, demasiada ropa, chicas. Esta blusita, esta blusita está hermosa, está muy linda, vean qué preciosa está, amarillo, a mí en lo personal me gusta mucho cómo se me mira el amarillo y siento que a ustedes también les gusta cómo se me mira porque cada vez es que me pongo algo así, una prenda de este color, siempre, siempre recibo muy lindos comentarios de su parte, entonces digo, bueno, creo que sí me queda. Esta es talla L, chicas, muy bonita, muy, muy bonita, que me muero como por tomarme una foto con ella. Trae en la parte de atrás un escote, o sea, la espaldita es un poco bichita y trae estos dos lazos para hacer el moñito. Está preciosa la blusa, chicas, de verdad, me encantó. Ja, 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 pero hay algo que les quiero mencionar y es que aquí en la parte de enfrente trae unos hilitos que se les salieron, pero no, yo pensé que se le veía como deshilachado, pero no es como que estuvieron de más, como cuando cortas el hilo y te queda un pedacito pero no se lo sacaste así, 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 igualito. Ya les iba a decir, mmm, chin, se les pasó, pero no, no, todo bien, me encantó la blusa. Oigan, chicas, ¿saben qué? Pedí varias playeras, bueno, varias blusitas repetidas porque hice, lo sé, porque vean, aquí tengo otra colorera que ya bueno, era una lilita, es el mismo, el mismo estilo, nada más que esta, vean también el cuello, hay el mismo problema, o sea, el cuello parece que está súper usado y no me gusta, pero para nada. Creo que estas blusitas las voy a dejar pues para andar aquí en mi casa, les digo, están bonitas, pero no como para llevarlas a, no sé, al consultorio con mi doctora, pues no. Enseguida tenemos esta blusita, ay, esta blusita es solamente negra, oh, ok, ya me acordé, pedí dos, pedí dos, son blusas así totalmente sólidas, pedí una negra y también pedí una rosita y son largas, hagan de cuenta que es larga de enfrente, larga de atrás y trae así como una abertura por los lados, son súper frescas, les digo, son esas blusitas que a mí me ayudan como a cualquier, no sé, salida que tenemos mi esposito, creo que me van a gustar muchísimo. Y por último, chicas, tengo esta, oh, se me cayó, esta blusita que es talla L, un poquitito grande, pero ya veremos, me encanta el rojo, vean, eso sí, la tela está súper, súper transparente, quiero decir que del gatazo, no trae así como que la mejor tela del mundo, pero está bonita, me gusta como todo el concepto de la blusa. Y ahora sí, les voy a mostrar, chicas, la ropa que le estuve pidiendo a mi bebé, porque se la, ay, ya me muero por enseñárselas. Bueno, please, aquí sí les quiero mencionar algo, en cuestión de tallas en ropa de bebés, yo no soy muy experta, no sé mucho, pero lo que sí les quiero decir es que en cada prenda siempre hay una opción que te dice tabla de medidas. Me di cuenta que aquí viene diferente, por ejemplo, la ropita de bebé viene por números, dice 68, 70, 70 y tantos. Les digo, no estoy muy familiarizada, es la primera vez que pido ropa para bebé, así que muchas me preguntaban, Yoshi, y les digo, muchas me preguntaban porque si me siguen en Instagram, yo allá les dije, chicas, voy a pedir una ropita de bebé en Shein, y varias me comentaron, Yoshi, es que yo he querido pedir, pero no sé cómo hacerle, por la de las tallas, que vienen números. Entonces, si ustedes se van a esa tabla, en esa tabla dice, por ejemplo, el número 68 equivale a tantos meses. Así es como me guié yo, no lo sé, chicas, aquí tengo la ropita, que yo juraba que había pedido como tres cositas nada más, y resultaron casi diez trajecitos, así que, bueno, se los voy a enseñar. El primero es este, lo pedí en talla 68, vean qué cosa tan más bonita, chicas, está tan bonita. Eso sí, esto no es para recién nacido, bueno, depende qué tal nazca tu recién nacido, ¿verdad? Pero esto se me hace un poquitito grande. Les digo, no recuerdo en sí para cuántos meses es esto, pero esta es la talla 68, pero está hermoso, chicas, está precioso. Eso sí, está delgadito, les quiero decir, sí está delgadito, pero así, así está bien, bien bonito, miren qué lindo. El segundo cachoroncito que le pedí fue este, chicas. ¡Ay, me muero! Está muy hermoso, este lo pedí en talla, ay, caray, este sí no voy a saber, este no sé, este se abre todo de abajo, qué machín, para cuando le cambies el pañal. Este es 62, chicas, 62, y miren qué hermoso, es rosita y dice love. Creo que de este le pedí otro en otra tonalidad, está bien bonito y este sí se siente un poco más grueso. Este otro, chicas, es talla 68, vean esta monada, me muero, me muero, es así como súper vintage, ya me lo imagino, tomándole unas fotitos para Instagram, porque ya va a ser muy de redes sociales. Bueno, eso digo ahorita, quién sabe, ¿verdad? Ya cuando la tenga, a lo mejor les digo, no, 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 que redes sociales ni que nada, déjate de eso. Pero miren qué precioso está, está muy lindo, chicas, las manguitas, me muero con las manguitas tan coquetas que tiene, está muy bonita, hasta ahorita me han gustado mucho los trajecitos, plebes. Le pedí también esta, no me pude resistir, chicas, esto seguramente, o sea, tómenle screenshot, porque en menos de lo que canta un gallo, mi niña va a estar en esto en Instagram, vean. I am daddy's girl, and my mommy's girl, lo cual quiere decir, soy la niña de papá, y el mundo de mamá. Obviamente yo lo tenía que pedir, yo lo tenía que pedir, esto lo pedí en talla 68, ya veremos hasta cuándo le va a quedar a mi criatura, ya luego les estaré contando. Ay, chicas, este fue el primero que yo miré y dije, ay, no, esto lo tengo que pedir, vean esta cosa tan hermosa, ay, se me anda cayendo, este lo pedí en talla 60, miren qué cosa tan más bonita, aunque yo pensé que este iba a ser de telita más gruesa, no, esta sí es de seda, entonces imagínense, no les va a tapar nada al frío, y mi niña van a ser, con el favor de Dios, en tiempo de frío, entonces se lo voy a tener que poner encima de algo, pero está tan hermoso, chicas, y viene también con su tearita, ay, imagínense que me salga con el pelo, con chino, 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 ya me lo imagino, está muy lindo, pero eso sí me hubiera encantado que hubiera sido de una tela más gruesa. Otro trajecito que le estuve pidiendo, chicas, estaba en la sección de como fotos, de decisiones de fotos, y este me gusta muchísimo, como para su primer, su primer photoshoot, su primer sesión de fotos, así de recién nacida, es un trajecito así bien, es de tejido, pero es bien bien delgadito, y muy coqueta, la señorona va a andar, vean, trae un escote en la parte de atrás, en la espaldita, y trae también su gorrito, chicas, se me hace tan lindo, obviamente, o sea, la calidad está muy buena, no es algo que se lo vayan a poner para salir a ningún lado, les digo, es nada más para una foto, y sí me gustó. Este otro que le estuve pidiendo, chicas, fue en talla 68, vean, es un, es completo, yo les digo cachorones, no sé cómo ustedes le llamen, para mí es un cachorón, viene con la parte de abajo, así que también se abre completamente, por aquello del cambio de pañal, y viene con su gorrito, chicas, miren, está hermoso, está muy lindo, la tela está gruesecita, lo cual les digo que me gusta, miren, aquí está el otro que les digo que le encargué, que también dice love, pero este es en rojo, wow, vean, encendido, que me salga morena, 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 la plebe, así como yo, morena color de llante, con este color, no hombre, va a resaltar tanto, se mira tan hermoso, está muy bonito este trajecito, chicas, y la tela se siente de muy buena calidad, ya por último, el trajecito que le estuve pidiendo, fue este, trae su cachoroncito, que es este, dice sorry boys, daddy says not dating, o sea, discúlpenme chicos, pero papá dice que no voy a tener novio, eso es lo que dice, pero es un trajecito, viene con su pantaloncito, vean esta cosa tan hermosa, y aparte viene con una tiarita, es como un lacito para su cabecita, imagínense nada más a mi criatura con esto, y mi esposo dijo, ese eso me gusta, me mandó una foto así con cara, con corazón y todo, queriendo decir que le había encantado, está muy linda chicas, está muy para ser mi primera vez, creo que quedé muy satisfecha, ahora lo único que quiero, es que ya nazca mi criatura, y poder ponérselo, y bueno chicas, este fue el haul del mes de julio, si no me equivoco, estamos julios, si, este es el haul del mes de julio, espero que les haya gustado, les recuerdo que los links, van a estar apareciendo en algún lugar, de donde está este video, ya sea en facebook, o en youtube, así que búsquenlos, porque ahí deben de estar, y no se les olvide utilizar el código de descuento, para que les, se ahorren unas pesetillas, yo desde acá les mando, un besote, con dolor de espalda, nos estamos viendo en un próximo video, chao, 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 chico, Gracias.